¡Suscríbete al canal! Es una gran responsabilidad porque somos nosotros los que hacemos a los hombres. Una sociedad menos machista, definitivamente. La tolerancia. Que nos den más oportunidad de trabajo. El machismo. Mucha discriminación. Todavía hacía la mujer en puestos de trabajo. Nos discriminan mucho. Que no hubiera tantos chavos que molestara a las chavas que les estén chiflando. Pues tan solo con el poder caminar en la calle. Y en la igualdad, más que nada. Hasta ahorita siento que vamos avanzando bien con los derechos de las mujeres.